Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Así como tuvimos la oportunidad de compartir hace un poco más de un año en conversaciones aquí, en momentos difíciles, en momentos en que los líderes estaban levantando la voz sobre las dificultades que se presentaban en el territorio, pero donde pudimos, gracias a Dios y al acompañamiento de todas las autoridades departamentales, municipales, los gremios, la Iglesia Católica, poder a partir de la conversación a llegar a acuerdos, como lo decía Olga, y poder haber cerrado ese programa de acuerdo a los recursos con que contábamos. Hubiéramos querido que hubieran sido muchos más, pero a veces las limitantes presupuestales nos impiden poder hacer muchas de las cosas que quisiéramos, pero pudimos hacer ese incentivo a la comercialización, que fue modelo en el país y que de otras muchas regiones nos lo pedían también. Eso lo pudimos desarrollar aquí en el municipio de Cúcuta, en este Zulia, con todos los líderes. Aquí están algunos, Libardo, Sergio, y también el Padre Víctor Hugo. Y yo quisiera romper un poco el protocolo, Padre, así como lo hice en esa reunión que usted nos diera una oración, quisiera que el día de hoy, en esta inauguración, usted nos diera también una oración y agradecerle por este poncho de la Virgen María que usted me regaló aquí a la entrada. Entonces, Padre, si quiere, ahora o en este momento, para que nos ayude con esa oración para todas las personas que están aquí. Entonces, al final, lo hacemos, Padre. Muchas gracias. Quiero saludar también a todos los representantes de Fede Arroz, también a los representantes de Dignidad Rosera, a los núcleos, a todos los que buscan, porque todos tenemos una misma visión, y es que el sector arrocero sea un sector pujante, sea un sector de desarrollo, y para el cual seguramente vamos a tener cada día más oportunidades. Yo me siento complacido porque el año 2020, o 2021, perdón, cuando tuvimos esa gran crisis de los precios de las dos en todo el país, y que nos tocó buscar diferentes alternativas para salir de esa crisis. crisis que se generó por muchos factores. Uno, porque veníamos de un año 2020 muy bueno, paradójicamente, que incentivó que en muchas zonas del país, cosas que no suceden en esta zona, porque aquí tenemos los sistemas de riego, propietarios pequeños, y una organización como la de Azosulia, que permite la organización. Pero en algunas zonas donde tenemos mayores extensiones de tierra, se aumentaron las áreas de siembra, debido a esos buenos resultados del 2020. Y se dio una producción más allá de la demanda que se necesitaba, y eso por supuesto que hizo que se cayeran los precios. Nos tocó tomar acciones, desincentivar las importaciones. Estuvimos el menor año de importaciones de arroz en muchos años, en esta historia reciente. También buscamos otras alternativas, como poder comercializar arroz integral para alimento animal, colocando un subsidio para que pudiera machar ese precio, porque el precio del arroz para nadie es un secreto, está por encima del precio del maíz, y eso hace que no se logre esa comercialización del arroz integral, pero con el subsidio y con el aumento de los precios internacionales del maíz y los precios nacionales, logramos que se pudiera evacuar parte del inventario que había para esa comercialización de arroz integral para alimento animal. Y otra de las acciones que iniciamos, y que yo espero que no se pierda, y que esta sea una zona pionera en eso es.